Dante, acá voy, ¿estás preparado? ¿En qué estamos? ¿En qué paso estamos? Sí. Sí. Ahí te alcanzamos un micrófono, Dante, porque no se te escucha bien. Bueno, a ver ahora. Ahora sí. Entonces, ¿en qué paso estábamos? Entonces, habíamos cocinado los fideos, los cocinamos en agua solamente con sal, y una vez que están cocinados, los retiramos y los dejamos reposar en un bowl como este, sin lavarlo, sin nada. Perfecto. Porque lo que necesitamos es que el almidón de la pasta quede pegada a la pasta y de esa manera suceda lo que va a suceder ahora, que es el próximo paso para hacer nuestro pastel. Lo que no debe hacerse comúnmente cuando cocinamos una pasta es lo que sucede ahora. No debe pegarse y ahora debe pegarse. Exactamente. Ahora vamos a hacer o deseamos que nuestra pasta se pegue. Entonces, una vez que tenemos ya una sartén caliente, quizá te... Ahora te voy a ayudar, Dante. Bueno, muchas gracias. Realmente eso es de utilidad en la cocina. ¿Has visto? No sé decir más nada en la cocina, pero te estoy ayudando de alguna manera. Bueno, esta sartén yo ya la tengo un poquito caliente, Cruz. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un toque de aceite de oliva, que podría ser también, si quieren, en casa aceite común o bien, preferiblemente, manteca. Lo que tengamos. Exactamente, lo que tengamos. Lo importante es que siempre tenga algo de materia grasa, porque los fideos, una vez cocinados, van a tender a pegarse mucho por la sartén. Entonces, si tenemos una sartén antiadherente, fantástico, sería lo mejor. Si no, tiene que tener siempre algo de materia grasa o utilicemos las sartenes que solemos utilizar para hacer las tortillas. Perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos los fideos cocinados, los agarramos de esta manera y los llevamos sobre nuestra sartén. Lo distribuimos bien, fíjate cómo están pegoteados, pero en este caso es justamente eso lo que deseamos. Y con una cuchara vamos a ir aplastándolos de esta manera para que se vaya formando como una especie de tortilla y la vamos a dar vuelta exactamente como hacemos con una tortilla también. Ya va tomando forma. Va a ir tomando forma. Esto hay que dejarlo ahora un momento hasta que se dore bien y se termine de armar perfectamente. Una vez que esté ya terminadito, vamos a tener algo como esto. Mirá, yo le voy a pedir a Dani que se acerque hasta acá. Yo en este caso le di una forma especial a este pastel de fideos que hicimos, porque lo vamos a usar para presentar nuestro plato. Pero queda así doradito, bien toscadito el fideos. Y le vamos a agregar ahora un poco de queso rallado, bastante, y lo vamos a llevar al horno, Cruz, para que se vaya gratinando. Entonces, si me acompañas a hacer el horno, yo voy a poner dentro de nuestro horno este pastelito que hicimos para que se vaya gratinando el queso. ¿Cuánto tiempo? Unos 5 minutos hasta que el queso se dora y ya está listo. Perfecto. Ahora, nos queda hacer nuestra salsa. Mientras se siga haciendo nuestro pastel, esta sartén también está caliente. Ya habíamos cocinado la panceta, habíamos cocinado el pollo, así que vamos a comenzar con nuestra salsa. Para lo cual, vamos a agregar... ¿Qué se trata? ¿Es difícil o fácil? Es sencillísimo. ¿Lo voy a poder hacer esta noche? Pero mirá, con los ojos cerrados lo voy a poder hacer y con una mano atada. Mirá que lo hago, le saco una foto y mañana te la traigo. Bueno, buenísimo. ¿Por qué te reís? Bueno, agregamos primero que nada la panceta que ya habíamos cocinado y desgrasado. Le vamos a poner ahora un poco de cebolla, que también ya fui picando, y vamos a comenzar a sartenear un poquito para que estos ingredientes comiencen a cocinarse, comiencen a, además de cocinarse, a intercambiar sabores, que se empiecen a, digamos, poner de novio, podríamos decir, ¿eh? ¡Epa! ¡Qué lindo, me gustó! Vamos a ponerse de novio. Así, que vayan tomando colores. Y ahora que ya tenemos los ingredientes que se fueron cocinando, vamos a poner un poco de ajo cortado groseramente, en este caso, para que tenga un mejor sabor nuestro plato, ¿eh? Lo movemos un poco así, lo vamos a dejar que se siga cocinando un instante más, y vamos a agregar las arvejitas, ¿eh? Le da colorcito. Ponemos arvejas. Le da color. Una linda cantidad de arvejas. Ahí estamos. Mirá, esta salsita va a ser un delirio de rico, ¿eh? Vale probarla antes de que termine el show. Es un pente, va a quedar. Pero, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué más le vamos a poner? Un poco de crema de leche, ¿eh? Como habíamos dicho, no es un plato que sea bajo en calorías. No, hoy la vaca, te digo, que ya sabe que hoy no puede comer. Tengo un bocadito. Vamos a comenzar a distribuir y vamos a dejar que se termine de cocinar y que se terminen de unir todos estos sabores que acabamos de maridarlos en esta sartén para que entre ellos se vayan intercambiando sabores y se vaya produciendo la masia que se produce cuando hacemos una salsa de este tipo, ¿eh? Lo único que nos quedaría acá es probar ligeramente la sal para ver cómo está por la panceta que agregamos. Tenemos que tener mucho cuidado con la sal. Le vamos a poner un poco de perejil. Lo que sí tenemos que agregar tranquilos en este momento es la pimienta. Así que después de este perejil le vamos a poner un poquito de pimienta. Y finalmente le vamos a poner el pollo que ya habíamos cocinado y que lo dejamos en estos bifecitos, hechos estos bifecitos maravillosos con mucho sabor, que los cocinamos en la grasita que se desgrasó la panceta. Así que esto tiene un sabor maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Esto va a ser un manjar. Además se hace volando, se hace fácil. Se hace muy rápido. Hay que tener ganas nada más de hacerlo y ganas de disfrutar en familia para que quede un plato estupendo. Entonces esto ya está casi listo. Vamos a mirar cómo viene nuestro pastel. Yo voy a tomar otra cuchara y lo voy a volver a aplastar un poco más. Todavía le falta un poco, pero fíjate cómo se vuelve a aplastar. Porque, ¿qué sucede? Con el calor se van otra vez despegando un poco los fideos porque se ablanda el almidón que los une y eso va a permitir que lo podamos volver a aplastar un poco más para que quede bien, bien consistente nuestro pastel, ¿eh? ¿Cómo le vas a dar vuelta? ¿Lo vamos a dar vuelta? No, en este caso vamos a darlo vuelta directamente con el pastel, pero todavía le falta un poco, así que no lo quiero dar vuelta aún. ¿Como un banquique entonces? ¿Como una tortilla? ¿Y quede vuelta? Lo acercamos así y damos vuelta, pero fíjate que todavía está un poco blando. Yo necesito endurecerlo un poquito y para eso hay que seguir cocinándolo y presionando para que se vaya tomando, ¿eh? Perfecto. Y eso es todo. Después nos quedaría a emplatar una vez que esté listo nuestro pastel y a disfrutar. Muy bien, señor, entonces vengo a disfrutar a ver cómo queda listo y después vengo a disfrutar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué rico!